La libertad es el derecho de decirle a otra gente lo que no quieren oír. Y eso es lo que escribió George Orwell en un libro. O en Alemania también se podría decir, keep calm, quédate tranquilo y vete a Karlsruhe. La Organización de Derechos de Libertad se va a presentar en esta charla. Van a presentar a dos personas. Una es Ulf Burgmeier, es juez en Berlín y trabaja en la Leis. Trabaja con Philip Bande y trabaja en el Tribunal Supremo. Trabaja también en la política de redes, es jurista. Y lo hace junto con Nora Marca, que también es jurista. Trabaja, está, preside el GFF. Trabaja en Hamburgo y también trabaja en Derechos de Migrantes. Juntos hacen mucho, entre otras con Malte Spitz, la Organización de Libertad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto van a hacer? ¿Y qué van a hacer en 2019? Eso es lo que nos van a contar. Aplausos para Nora y Ulf, por favor. Hola, muchas gracias, Konstantin, para la introducción. Estamos aquí con la charla Libertad necesita combatientes. Y si conocéis el concepto de procesos jurídicos, lo que nos va a interesar muchísimo es que los derechos de libertad tienen que ser defendidos también en asuntos digitales. Mi nombre es Nora Marca, presido la Organización de Libertad. Hola, soy Ulf Pulfmayer. Nos gusta, estamos muy contentos que estéis aquí. Ahora, después con nosotros, queremos entrar en conversación. Por eso no vamos a hablar mucho. Sí, la libertad está en peligro. Ese es nuestro comienzo. Estamos en un país en el que decimos, bueno, eso es una... Comparándolo con otros países, aquí tenemos muchos derechos de libertad. Pero no solo con Trump y Putin tenemos problemas, sino también en Alemania, también tenemos peligros para los derechos de libertad. Especialmente en la conexión entre el mundo jurídico y digital. Sí, la coalición grande también está despidiendo leyes desde hace años, donde los derechos bases no son muy importantes en el proceso político. Queremos en nuestra charla mostrar los sitios donde más se pueden ver esos problemas. Y queremos mostrar problemas, pero también queremos presentar soluciones, perspectivas, qué es lo que podemos hacer para proteger los derechos fundamentales, especialmente en el espacio digital. Entonces, los procesos son importantes. Decimos, quédate tranquilo y vea, Carlos, pero no queremos que estés tranquilo. Queremos hacer cosas, pero a veces no es suficiente hacer cosas. Por eso existe la Sociedad para los Derechos de la Libertad para hacer algo más. Aquí tenemos algunos puntos básicos de nuestros temas, de los que tratamos, de los que es más interesante. Aquí tenemos una imagen. El estrellano del Estado, la reducción de la libertad de prensa, por ejemplo, la reducción de la libertad de prensa. Se cayó de la red una página muy importante que se llama links.indimedia. Y nosotros creemos que es un peligro para la libertad de prensa. Por la Constitución, no debería haber censura. Así debería ser. Eso significa que en principio no debería haber censura. Después de que algo se escriba, no debería haber censura, pero después pregunta. Y entonces nos preguntamos cómo pudo pasar lo de Indimedia. Como has dicho, después puede haber delitos que se basan en artículos que hacen ese sitio. Pero en links.indimedia se prohibió todo. Eso lo hicieron de una manera muy inteligente. Lo que hicieron fue no prohibir la página, sino lo que hicieron fue, pensaron fue, hay gente que organiza Indimedia, y son los que ponen cosas en la página y les dijeron que estaban llamando a la gente a cometer delitos. Entonces, en teoría derecha no había leyes para prohibir medios. Y eso sería una cuestión de los estados. Y en los estados, un periódico puede ser prohibido, sí. Y entonces usaban un truco. La gente de Indimedia son una organización. Ellos no lo sabían, no tenían una organización de asociación. El Estado sabía mejor que la gente que estaba en esa asociación. Entonces, sé que se pueden prohibir asociaciones. Entonces, se prohibió esta asociación de manera que no se podía seguir llevando esta página web. Y es lo que nosotros creemos, que va contra todas las leyes y los principios legales. Entonces, es una falta para la libertad de prensa y una herida para la Constitución, porque tendría que haber una ley y tendría que definir el polamero ministro. Y esto era un medio político. Otro ejemplo es cómo se trata con algunas cuentas en Twitter. Porque en Twitter se dicen algunas ideas también que tratan con cosas del Estado. Entonces, eso es Noeland, como dice la señora Merkel. Entonces, hay policías que también... policías de los estados que tienen cuentas de Twitter que dicen cosas y llegan a la publicidad. Y a veces se ponen preguntas críticas y no todos los policías pueden cómo comportarse con eso. Y eso les molesta a los policías. Entonces, lo que se hace es... Lo que hace la gente es bloquear. Y el problema es, si lo hace un cuerpo del Estado en relación con, por ejemplo, periodistas, es un problema porque no le da la posibilidad a los periodistas de ver qué es lo que hace el Estado en Twitter. Y no les da una... Les corta la libertad de informarse. Sí, así que la libertad de información está protegida. ¿La libertad de protección de información está protegida? Sí, debería ser. No hay que ir mucho. De hecho, en el artículo 5 de nuestra Constitución es muy explícita, pero no le interesó a muchos departamentos. Y intentamos avanzar jurídicamente. Preparamos un escrito que se puede escribir para que la gente pueda enviar. Pero el problema es que no hemos encontrado ningún departamento que de verdad haya volver a activar la comunicación con la gente que envió esto. Es como un dominó. Y, de hecho, vale la pena enviarles sus mensajes. Pero si alguien está bloqueado y no le han desbloqueado después de algo así, nos gustaría si nos envían un e-mail, por favor. Sí, bueno, libertad de información es un tema bastante grande para nosotros, sí. Así que la libertad de información no es necesariamente solo que la gente pueda leer en Twitter lo que los departamentos escriben, sino también que se les pueda escribirles y que les diga y que les respondan qué es lo que hacen generalmente. Sí, tenemos un proyecto que se llama Pregunta al Estado. Pregunta al Estado ayuda a la gente que ponga preguntas al Estado para que realicen su libertad de información. Pero como podéis imaginar, no le gusta mucho al Estado que la gente haga eso. De hecho, al contrario, los departamentos intentan defenderse de este tipo de cosas y a veces hay que tomar el camino jurídico. Sí, porque la gente de los departamentos a lo mejor creen un poco que los datos son su propiedad, pero eso no es verdad porque son parte de la ejecutiva y nosotros votamos al Parlamento y de ahí se deciden los departamentos de la administración y toda la autoridad del Estado viene del pueblo. Y sí, de hecho, nosotros pagamos los departamentos con nuestros impuestos y en esos casos también toda la información que pasa ahí dentro debería ser pública. Claro, hay ciertos espezacios donde son ese caso, como por ejemplo en la defensa del Estado, pero en general nos gustaría tener más transparencia ahí, pero eso es un proceso largo y arduo. Y a veces hay que ir a tomar el camino jurídico. Y tenemos otro tema que es el peligro, el peligro de delatores. Sí, bueno, como sabéis, delatores son gente que delata información que debería ser secreta y descubren dentro de su trabajo que hay algo que no funciona bien, que hay algo ilegal, que no debería funcionar de tal manera y nadie lo sabe. Y de esos delatores, gracias a esos delatores que publican, por ejemplo, documentos a los medios, que esos escándalos lleguen al público y que se puedan reaccionar y que se puedan poner leyes y que la policía puede reaccionar y que a lo mejor la próxima vez votemos a otra gente. Y el problema con los delatores es que siempre son riesgos, que entran en riesgos jurídicos muy grandes. De hecho, si trabajas para el Estado, puede ser publicación de datos secretos, pero también en privado, en empresas privadas, pueden ser secretos de empresa. Y en Alemania no hay una defensa muy grande para los delatores y además solo hay protección muy restringida para los periodistas. Y uno de los problemas muy grandes es el problema de la ley que acaban de sacar por el Parlamento. Es una ley básicamente que prohíbe el relatar datos que han sido ganados de manera ilegal. La idea es que la gente no pueda vender datos de tasas de crédito o de contraseñas. Pero nadie ha pensado a los delatores. El problema es, como lo he dicho hasta ahora, también los delatores no actúan de manera legal. Entonces hacen que puedan ser acusados. Con otras palabras, las personas de la prensa pueden llegar a la cárcel si le dan otra gente datos que han ganado, por ejemplo, con ayuda de autores. Entonces, por ejemplo, no se lo puede dar a expertos si los periodistas se lo dan para que analicen datos. Por ejemplo, es por expertos en informática. Entonces, el periodista pregunta ¿tengo estos datos? Y si le pregunta a un experto ¿estos archivos son reales? Si uno es un periodista seguro y tiene datos de datos, si hace su trabajo bien, entonces le pregunta a expertos, por ejemplo, a alguien del CCC. Entonces, la persona, si estos datos han sido robados de un gobierno o de una empresa, entonces los expertos pueden llegar a la cárcel o tener consecuencias legales por haber tratado con estos datos. Un caso de esto, el otro caso es, con el que nos solidarizamos, es con el de Herman Tyson, que lo veis aquí. Es un activista que trabaja contra exportaciones ilegales de armas y va a donde las empresas, por ejemplo, Gauss-Maffei, va ahí con papeles y les dice que tienen que parar porque son exportaciones. Y le pregunta si son ilegales, si sí, decídnoslo. Y entonces está diciendo a las personas que sean delatores y la pregunta es si con eso se puede tener problemas legales. Mi opinión es, esta es una persona que muestra coraje civil y que intenta evitar que se hagan cosas ilegales, pero algunas personas piensan que esto es ilegal, de manera que está en tres procesos, de manera que hay que ayudarlo, de manera que no acaben en la cárcel. Nuestro punto es que delatar esta clase de cosas no debería ser ilegal. Aplausos del público. Hemos hablado sobre varios tipos de supervisión. De hecho, hemos tenido muchos tipos de métodos de monitoreo, de métodos de monitoreo. De hecho, esta cosa aquí es la palma sintética delante de la comisión. Reformaron la ley de G10 que permite monitoreo. Estas leyes permiten en Alemania hacer algo lo que Edward Snowden publicó sobre la NSA y el GCH, que es básicamente la vigilancia de todo el Internet. Esto no es sobre vigilar cierta gente, sino esto trata de vigilar toda la comunicación de tráfico de red. Por ejemplo, en Frankfurt, donde pasa un terrabit por segundo, hay así. Es un poco lo que Edward Snowden publicó sobre NSA y de lo que nos quiso avisar. Eso es lo que la coalición grande cogió como plan de lo que querrían permitir dentro del país. Y estas leyes les permiten hacer este tipo de vigilancia del Internet fuera de Alemania. ¿Qué tipos de derechos de libertad aquí son? Por ejemplo, un problema para la libertad de prisa, por ejemplo, porque los periodistas intentan comunicar por Internet, pero si se sabe que esta comunicación acaba en el BND y está seguro y hay que saber que el BND intercambia datos con otros servicios de inteligencia y porque aquí en Alemania el BND no nos vigila a nosotros pero le da datos a otros y entonces el BND ni siquiera sabe qué es lo que pasa con el monitoreo de los alemanes. y eso es algo que hay que tener en cuenta acerca del secreto de la comunicación. Debería ser que existe un derecho para comunicarse de manera secreta en una distancia como si estuviera si fuera caminando por un parque sin aparatos. Entonces, esta es comunicación que debería ser segura, que no se deben leer cartas y hay que decir este derecho se ha parado para ayudar al trabajo del BND y así pensamos que esto no se puede juntar con el derecho de la prensa. y también lo mismo con el que se guarden los datos por seis meses. No estoy segura del todo pero todo esto no son cosas que nos gustan y entonces es una ley contra la que hacer algo. Hablando del acceso a los datos no se preocupen. Aquí como cuando se activan las fotos del pasaporte biométricos en los que no se puede sonreír entonces la gente se preocupó con los datos esto no vamos a utilizarlo eso se trata de que toda la gente pueda entrar a los Estados Unidos entonces ¿qué podemos hacer? Los Estados Unidos quieren que lo hagamos pero seguro que no lo vamos a usar para nada más y sorpresa sorpresa claro que hay gente a la que interesan esas fotos de los pasaportes por ejemplo este verano se activó una ley en la que algunos servicios de inteligencia pueden acceder a los datos de los a los ayuntamientos entonces nadie controla cuándo y a nadie se le avisa cuándo pasa esto ni siquiera los ayuntamientos pueden saberlo o sea significa que los servicios de inteligencia pueden ir y coger los datos que quieren entonces es una combinación en la que nos obligan a dar estos datos y lo juntamos con el monitoreo por vídeo aquí tenemos que decir solamente se puede tener miedo entonces nos parece mal que se guarden los datos pero también mucho peor que los servicios de inteligencia pueden ir a coger los datos que quieran siempre es el problema cuando los datos ya están ahí entonces es fácil que se le ocurra a uno que más se puede hacer por ejemplo el censo en el 2021 se ha planteado se ha planeado hacer un censo que en sí no es un motivo para preocuparse porque las reglas están claras pero entonces hay que usar sistemas de tecnología complejos que es un tema muy complejo en Alemania y esos sistemas tienen que estar que sean seguros y para que sean seguros hay que hacer un test y al ministerio de interés se le ha ocurrido utilizar datos reales para hacer estos test entonces hace un par de marzo se aprobó una ley en la que un test para el censo en el que los ayuntamientos tienen que darle datos a una persona de las personas a un lugar centralizado que no sé exactamente cuál es entonces tienen que acceder tener datos de personas en Alemania son datos reales que no están animizados porque en teoría no se puede probar el sistema entonces entonces en Alemania le ha ocurrido que se puede hablar con datos en los que se haya utilizado hecho el hash por ejemplo si hay personas con el mismo nombre el mismo tratado de nacimiento también se puede incorporar o se puede usar entonces 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 sería demasiado complicado que los ayuntamientos lo hagan con el hash mandenlos a un lugar centralizado pero no se preocupen esos datos no se guardan van a ser borrados rápidamente pero bueno Nora a propósito de esto también ha pasado muchas cosas en los estados ha habido nuevas leyes de policía en varios estados muchos habréis oído de de Baviera en que ha habido nueva ley de las tareas de la policía porque la policía es una cuestión de los estados en Alemania no hay una policía central esa solo hace protección de controles así que cada estado tiene su propia policía y hay diferentes leyes y Baviera fue la primera que hizo una nueva ley y escribió varias cosas nuevas el troiano del estado es algo que necesita se necesita como como estado no se puede trabajar sin entrar en los en los aparatos de las personas también se pone que hay que se puede activar esto ya no de manera preventiva que es lo más absurdo que lo que significa que ya muchas muchas muchos delitos ya se prevén antes entonces si tres personas se juntan en un bar y dicen vamos a hacer una bomba con eso ya pueden ser juzgados entonces con la ley que hay de troiano ya se ya se les puede espiar por medio de troianos los demás policía han estado aquí en lo mismo para evitar terrorismo lo que significa lo que significa que ya todos los servicios secretos tengan troianos así que estamos que probablemente en los móviles de personas que sean conocidamente peligrosas haya varios troianos a la vez es algo que lo que veremos más adelante porque hemos una queja constitucional así que el tema de los troianos en las leyes de policía es un tema muy in también existe ahora la detención preventiva si la policía puede activarse solo cuando hay un peligro para la seguridad pública cuando por ejemplo hay peligro de un delito o algo pueda derrumbarse hay que evacuar a la gente por lo general a la gente le parece bien que la policía puede activarse en caso de peligro pero ahora se imaginaron algo se imaginaron algo se imaginaron al que feada que es una persona que podría poner a alguien en peligro así que eso no es alguien que pone a alguien en peligro sino eso es como un término que no está especificado nadie sabe exactamente qué significa pero este término permite hacer todo tipo de cosas para evitar que en cualquier momento podría pasar algo peligroso y es algo muy bonito es la detención preventiva eso ya existía antes por unos pocos días es una persona que podría ser peligrosa en caso específico pero eso se está ampliando en algunas leyes de policía de manera que se le pueda detener de manera indefinida a tiempo indefinido pero principalmente en algunos países federales se podría poner en detención a alguien aunque nunca se hubiese hecho eso algo en ningún momento y el problema es también cómo se puede mostrar lo contrario a un prognóstico de peligro porque siempre se puede argumentar que claro de momento está detención así que no puede hacer nada pero en cuanto salga podría ser otra vez peligrosísimo y hay que ver cómo se está usando en paviera hay un caso donde migrantes en un alojamiento de migrantes que querían hacer una protesta han sido detenidas si el estado de derechos se convierte en estado de prevención porque podría ser que la gente pudiese ser peligrosa si bueno yo tengo miedo es que la gente ya no se fije en qué es lo que está pasando no se fija la gente en es que el público una persona haya hecho algo si no sé todos discuten solo sobre prognósticos y se pueden intentar inspeccionar judicialmente pero aún así no lo hace muy fácil defenderse ante la ley y eso es algo que no solo se causa en Baviera sino también en Pantwürttemberg en Niedersachsen Brandenburg Baviera es como el laboratorio donde la gente lo inspecciona y después se puede copiar aplicar al propio caso porque siempre se puede decir bueno no somos tan extremos como Baviera pero aún así que la policía tenga cada vez más derechos en eso no se fija nadie si si leemos el que es el periódico más leído en Alemania nadie dice que hay que ir a la calle porque a la gente se le está robando las cosas y eso pero si no se mira las estadísticas de criminalidad la criminalidad está bajando en Alemania incluso de manera muy drástica por ejemplo los robos en casas y en otros en todos los demás campos está reduciéndose entonces se puede decir que la policía quería medios para hacer estas cosas pero como se ve los estados están yendo en otra dirección y por eso la sociedad civil tiene que hacer algo en Berlín también ha pasado algo tenemos algo nuevo como he mirado cuando he mirado he visto que en otros lugares ha pasado lo mismo para explicarlo en Berlín la policía estatal la que trabajan en los aeropuertos etcétera ha creído ha tenido un medio propio en el que tienen una en el que pueden se puede aceptar que hagan algunas cosas que algo que tiene que estar en el marco de la legalidad entonces tiene que haber una la base legal para que puedan hacer algo y se ha empezado que por ejemplo en el tren de cercanías en Berlín por las noches en los fines de semana hay tanta gente que tiene cosas peligrosas que pueden utilizar para hacer cosas peligrosas y esto está vamos a prohibirlo y no se les ocurra a ellos millos sino que nos ha utilizado aquí en en la ley hablando de las herramientas peligrosas sino que que significa que es algo que de por sí no es peligroso sino que dependiendo de su uso puede ser peligroso es decir cualquier cosa puede ser peligrosa pero que si lo utilizamos pensamos en un ordenador si alguien piensa que tienen algo muy sólido puede utilizarlo para pegarle en la cabeza a la persona que está al lado quiere decir un ordenador es muy muy peligroso aunque no lo dices para hackear lo mismo pasa con botellas toda clase de cosas y entre ellas por ejemplo también una navaja suiza y te preguntes cuando es peligroso cuando se vuelve peligroso cuando se podría utilizar si este hombre lleva una navaja sería muy peligroso quizás alguien lo conoce alguien que está alguien del CCC que trabaja con el GFF y está está haciendo una una queja porque ya no puedo llevar mi navaja porque en el en el tren porque tendría que pagar 250 euros el problema es que sea el mismo porque él es una persona de centro Europa pero esta regla probablemente sea más más peligrosa para las personas que no es no sea no sea no sea normal por decirlo de alguna manera que lleve algo especial que tenga otro tipo otro color de piel etcétera es decir que es que esas personas se les puede hacer estas estas fijaros tú abre tu mochila muéstrame tus contenidos eso es un sí eso es una infracción de los derechos fundamentales porque si no hay razón por la que si no hay si no hay sospecha no 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 se debería poder inspeccionar y eso es una ley que les permite inspeccionar a cualquier persona porque podría ser que tuviese una herramienta así peligrosa si bueno en Berlín la gente tampoco tiene necesariamente sólo herramientas herramientas peligrosas sino también a lo mejor drogas o cosas parecidas sí bueno estos son los puntos culminantes de todo esto pero libertad es para todos no sólo libertad ante infracciones por el estado sino también libertad ante discriminación en el privado libertad de discriminación de no ser discriminado también es algo hay una hay una queja de una una persona que trabajaba en el TDEF por haber sido pagado menos por recibir menos dinero por su trabajo estamos hablando del pay gap entre mujeres y hombres se dice que en la Alemania es un 21% por eso hay un día específico el día del equal pay day porque a partir de ese día se dice que las mujeres ya no tienen que ya trabajan de gratis a partir de ese día hay varios factores que se pueden se pueden tener en cuenta por ejemplo que trabajen no trabajen en jornada completa que falten de trabajar por tiempo y no tengan tanta experiencia laboral y entonces si quitas eso también hay una diferencia de 6% que no se puede explicar del mismo trabajo en la misma etcétera y esto solo es la media no es o sea hay más y eso y esto es una periodista que ha ganado un premio por un reportaje sobre Amazon que se dio cuenta de que sus compañeros masculinos que hacen lo mismo que ella ganan más que ella y da igual si y la explicación es que bueno ya llevan más tiempo trabajando etcétera y en algún momento se dio cuenta de que eso no funcionaba incluso los que trabajaban menos que ella los que llevaban menos tiempo que ella los que llevaban menos tiempo que los demás los que tenían menos experiencia laboral entonces solo quedaba la pregunta se preguntará por qué y solo quedaba una una respuesta que podría ser discriminación y entonces intentó hablar con el hablar con CTF sobre su sobre el dinero que recibía y entonces los pidió el mismo dinero ante la ley y es un caso típico en Alemania no es común hacer un proceso contra su jefe otro tema es el llamado prohibición de hacer denunciar abortos que prohíbe información sin 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 en todo caso los médicos les dicen que ganan dinero con ello y hay por eso le ayudamos a una médica que ahora que ahora condenaron pero todavía estamos en procesos y que simplemente internet informó que iba que hacía abortos y nosotros queremos que los médicos puedan informar objetivamente sobre lo que hacen y publicidad no se no trata para nada sobre publicidad porque publicidad no pueden hacer médicos de todas maneras así que eso no se tema eso está prohibido de todas maneras aquí de verdad sólo hablamos sobre informaciones objetivas y ahí creemos que los médicos puedan hacer puedan publicarlo en sus páginas web aplauso de público esto eran muchos temas con los que tratamos y encontramos un tema principal una categoría son todo problemas que salieron de esta casa si bueno la policía federal es otra cosa pero principalmente esto viene de los parlamentos en muchos casos incluso bien vino de la vino del público general resistencia y eso es importante pero el problema es que hay muchos temas que en los parlamentos no encuentran nadie que es que lo escuchan hay muchos temas que no le interesan a los a los diputados los diputados dicen que sí sí puede que sea interesante me parece muy simpático pero no no interesa a mis votantes a mi base y a veces entonces los trabajos de lobbying llegan a sus límites y a veces simplemente hay que tomar un camino jurídico sí bueno esta foto a lo mejor la conocéis esto es de la american liberties union uno de nuestros ídolos los haya desde hace varios años y ahora viene un presidente que está en france infringiendo contra derechos fundamentales y ellos están ahí activos sí bueno era como por ejemplo en el caso donde trump prohibió la migración de desde algunos países musulman o sea que abogados se pusieron el traje de lucha y fueron a cortes y entonces se necesitan combatientes jurídicos cuando fuiste a los estados unidos y y según estos 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 principios fundamos el gff el primero que lo primero que hicimos fue un trabajo conjunto con amnistía internacional habría que decir que intentamos si funciona colaborar con otras ongs porque no queremos empezar algo desde volver a hacer lo mismo desde el principio lo que sabemos hacer es demandar cosas y entonces lo que nos gusta es por ejemplo en casos de el yota de presa hablamos colaboramos con reporteros sin fronteras y entonces damos los medios jurídicos para a estas ongs aplausos del público y es la el el fin el fin es mejorar los estándares de derechos humanos que es hay muchos actores de la sociedad civil que lo hacen y hacen manifestaciones etcétera y nosotros venimos con el medio del de los demandas estratégicas estos somos nosotros holfe aquí estoy yo también con nosotros trabajan y mal de spitz que quizás los conocéis antes era político de los perdas que se hizo famoso porque demandó que le dieran sus datos personales y los los recibió porque quizás sabe la policía que es el servicio secretos pero yo quiero saber que es lo que sabe la telecom de mi que datos ha guardado y necesito una visualización online en una página web que estuvo súper bien para ver qué es lo que pasa solo con los metadatos entonces hay un par de gente más unas 30 personas un círculo central que debe ser pequeño pero lo más importante es que tenemos unos miembros que apoyan dan apoyo financiero de unas 1400 personas mira ya somos varias personas que trabajan aquí y no solo somos voluntarios sino que hay gente que hay gente que es pagada por ejemplo mal de spitz como general general como 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 que es un concepto de los estados unidos y hay personas que trabajan en comunicación etcétera también hacemos enseñamos a gente que 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 tiene en parte de su de sus de sus estudios por ejemplo refendares que es una cosa alemana incluso creo que hay bolsas y bombones para en nuestra mesa para si alguien quiere venir a trabajar con nosotros y ahí están sentados nuestros practicantes y muchas gracias a ellos aplausos del público somos como una caja de aguilla para los derechos básicos nosotros tenemos el dinero cuando se necesita y no solo hacemos una acción para recolectar fondos nosotros tenemos aquí el todas las cosas ya están listas eh pero los los demandas cuestan dinero nuestra gente nos cuesta dinero eh los juristas necesitan las campañas necesitan dinero y muy importante es eh que la gente nos eh de dinero o que la gente se haga mi eh se se haga parte de nuestro de nuestra sociedad y nos de nos de un poco de dinero como si fuera un un abono hemos puesto algunas palabras eh 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 posibilidad de planear eh eh trabajo a largo plazo y eh 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 libertad para hacer nuestro propio trabajo sin intrusiones porque tenemos entonces eh eh se puede dejar de ser esto en cualquier momento pero lo mínimo son 90 euros son al año una cerveza por la libertad decimos entonces le damos muchas gracias a la gente que ya lo hace lo ha hecho en los últimos años y por lo menos eh a los eh miembros eh que nos dan dinero muchas gracias por vuestro por vuestro apoyo aplausos y como ya estamos dando las gracias queremos darle las gracias a otras instituciones que nos ayudan aquí algunos eh con los que algunos personas con las que trabajamos que nos han dado dinero por ejemplo eh sobre todo al principio cuando todavía no hay no no tenemos eh gente que nos mande dinero es muy importante que otras organizaciones eh le den a uno es que es una buena idea que hagas este trabajo profesional y que hagas demandas profesionales que se organizes y entonces nos dan dinero entonces sin estos esponsos no hubiera funcionado lo último lo último sería quizás bueno si eh hacemos demandas y ayudamos y que significa eh demandas estratégicas en el sentido de que tenemos una estrategia a largo plazo eh y tenemos claro varios puntos en los que nos concentramos especialmente donde vemos peligros especiales eh y en esos espacios buscamos buscamos nuestros casos y no intentamos tratar todo tipo de casos únicos sino sobre todo encontrar el el caso donde de verdad podemos eh encontrar un precedencia porque tantos tantos casos tampoco conseguimos bueno si tenemos tenemos más que una docena de casos jurídicos no sé cuántos son como 15 más o menos no sabemos exactamente cuántos son porque no sabemos si de verdad vamos a comenzar eh compensarlos o no tenemos pero tenemos un portfolio bastante amplio eh pero no no se trata de de llevar especial una cantidad grande sino sobre todo sobre todo encontrar eh los casos que de verdad refuerzan los derechos eh y aquí bueno aquí nos veis eh aquí me veis en eh para en un medio una entrevista y veis que usamos eh los medios también para eh eh llevarle el mensaje a la gente eh para explicarles de que trata eh cuáles son los problemas intentamos explicarlo de manera simple y bueno aquí esta es una foto bonita aquí se ve una eh carta eh que es demasiado grande así que no puedo meter en el que no puedo entregar eh menos mal que lo recibió el portero eh esto es eh la eh esta es una demanda sobre el 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 se criando los datos y entonces no tenemos mucho tiempo y por eso casi no funciona eh pero a veces a menudo vamos a casfue pero eh hay que empezar por eh por cortes más eh menores Antes llega el acuerdo constitucional, entonces hay que enseñar a la gente cómo hay que hacer y si, por ejemplo, cómo se hacen algunos escritos y quizás al final vamos a decir qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Hacimos una demanda contra la ley del BND, también estamos intentando trabajar contra las leyes de trabajo de policía en todos los estados, porque hay varias quejas constitucionales a nivel estatal, federal, pero a nivel estatal es difícil. Entonces queremos hacer un trabajo a nivel de los estados, queremos intentarlo, queremos crear consecuencias en todos los estados. Hemos empezado en Baviera, en Baden-Württemberg y estamos trabajando, por ejemplo, en Sajonia, en Nordrhein-Westfalia, etc., en Brandenburgo. También aplausos, hacemos demandas de transparencia, como ya lo dijimos, trabajamos con, como se dice, con Fraktestad. Si hay que ir a un proceso para solicitar dados, nosotros ayudamos y ahí tenemos una buena victoria y conseguimos que no dieran protocolos de gabinete, que fue solo parte, una victoria parcial, porque había pedido más, pero esto no funciona del todo. Pero por lo menos quería saber quién había estado en gabinetes y eso es algo que pasó hace seis años. Se trataba, quizás es lo más interesante, se trataba de un gabinete sobre los derechos de protección del rendimiento. Entonces, hay que saber si los hermanos habían estado en un sitio. Entonces, estamos hablando del censo, de los delatores, ya lo hemos dicho, hay otros temas. En nuestra página web encontráis las informaciones y la ley del censo es uno de los ejemplos porque creo que es importante que haya una objeción como la nuestra, porque la ley fue aprobada por el Parlamento en octubre o noviembre, pero los datos deben moverse en enero. Por eso es algo que tiene que pasar muy, muy, muy rápido y se tarda un mes en preparar algo así. Por eso no funciona así, primero hay que recolectar el dinero. Por eso es importante que haya esa caja de guerra como nuestra organización. Venid a ayudarnos, la libertad necesita combatientes. Aplausos del público. Aplausos del público. Aplausos. Muchas gracias, Nora, Markhart y Ulf Burmajer. Tenemos tiempo para preguntas. Llame al primer micrófono. Hola, muchas gracias por vuestro trabajo y sois la Sociedad de Derechos de Libertad y habéis dicho que el ACLU es vuestro ejemplo es conocido que el ACLU ha trabajado con gente no tan guay en el pasado ¿cómo es con vosotros? ¿es Derechos de Libertad para todos? ¿trabajáis para grupos extremistas si fuera necesario? Eso no ocurrió hace ahora y hay que decidirlo de caso a caso tienes razón, la ACLU también representa a nazis porque dice que los derechos fundamentales son para todos en Alemania es un poco diferente nosotros creemos que la libertad es limitada pero sobre todo nos importan los espacios en los que la gente son discriminada en los que no se pueden defender nosotros creemos que los peligros son completamente diferentes a los de Estados Unidos así que no creemos que eso es un tema en el que tenemos que dedicar recursos pero si hay un problema si hay un caso así que muestra un problema real a lo mejor buscaríamos a gente que demuestre ese caso que sea un poco más representativo no es buena idea buscar a gente dubiosa porque puede dejar una imagen diferente Una pregunta de internet ¿Qué pensáis de cómo se juntan los datos de los censos con algunos registros de datos centrales? Sí me fijé en ese caso bastante en detalle pero menos con esta organización sino más bien por mi trabajo porque ha habido un caso en Berlín así que tampoco puedo hablar mucho sobre ello pero las leyes del juicio supremo es bastante bastante clara así que no creemos que haya posibilidades de cambiar ahí nada simplemente Karlsruhe ya ejecutó una sentencia y es poco crítico pero ahí no podemos emplear nuestros recursos de manera inteligente porque probablemente perdiésemos Hace poco en el estado de la nación hubo una charla sobre el uso de los sobre cómo es el sobre cómo se si es de uso de uso general y si podéis deducir todo de los impuestos hola gracias por la charla tenéis demandas contra cosas europeas si contra leyes de la EU se puede se pueden se puede tomar un camino jurídico pero no estamos a ese nivel pero obviamente si influyen leyes alemanes también defendemos concretamente estamos probando una serie de casos contra el intercambio de datos de vuelos así que sí la verdad es que hacemos leyes europeas también la palabra persona peligrosa habla de peligro habría que cambiar la palabra sí claro que sí es neolengua si habéis escuchado las charlas sobre neolengua yo creo que eso es un caso perfecto un ejemplo perfecto donde el Estado intentó elegir este término para explicar que el peligro es algo que esa gente tenga algo que ver con peligro otra pregunta de hernés trabajarían en cooperación con acciones como la de los para sí con esta organización interactuamos e intentamos ayudarles pero ganaron tan rápido su caso que ni siquiera conseguimos entrar en escenario si estábamos preparándonos pero bueno mejor a veces es bonito ganar a veces está bien si funciona el Estado como debería me gustaría saber si la ambición cuántas cosas querríais hacer hasta dónde llegáis cuando conseguís trabajar y qué papel tiene el dinero sí gracias que ahora sobre dinero es un tema importante estamos creciendo y eso es genial en febrero va a venir la tercera mujer en nuestro equipo legal y tendremos expandir nuestras capacidades pero tenemos constantemente el problema que hacemos más bueno que estamos al límite de lo que podemos hacer y en realidad queremos llegar a una situación en la que podemos aceptar todos los casos importantes y aún así tengamos aire hacia arriba para decidir qué es lo que podríamos hacer y tener un poco de tranquilidad de cómo estructurar nuestra organización invertir en infraestructura en nuestro crecimiento y todo eso cuesta recursos así que el dinero solo es una parte de lo que necesitamos en nuestra organización y bueno especialmente aquí el congreso el CCC obviamente no tenemos nada en la nube es todo lo usamos nosotros mismos todo es todo es open source todo es linux usamos next cloud con un vpn propio tenemos un servidor propio de email y somos completamente independientes de cualquier servicio externo simplemente porque decimos eso lo más seguro nunca sabemos sino que gente recibe mensajes para que les envíen nuestros datos y bueno para añadir unos cuantos números tenemos más o menos 1400 miembros y nuestro objetivo a medio a medio plazo son más o menos 5000 miembros y esperamos que en los próximos años podremos crecer más o menos a 5000 miembros que serían más o menos 15 a 20 trabajadores en nuestra empresa entonces todavía todavía no seríamos una ACLU que trabajan en todos los 50 estados federales pero tampoco tenemos que llegar a ese tamaño yo creo que en Alemania resolvemos nuestros problemas muy bien con estas palabras quizás las próximas preguntas que quedan abiertas en el stand de la EFF muchas gracias a las dos personas y un aplauso para ambos muchas gracias gracias